La Universidad de Costa Rica busca convertirse en la primera institución de educación superior pública del país en certificarse como entidad libre de efectivo. Para conseguirlo, en marzo del presente año se enlistó en el programa L del Banco Central de Costa Rica. Esa es realmente la intención del programa L, certificar a las instituciones de que tengan más volumen de transacciones financieras con medios electrónicos y eliminar el flujo de efectivo, por un tema de mejorar también el tema del riesgo. El requisito principal del programa es que no se utilice más allá de un 10% de efectivo en las transacciones que se realizan. Ante esto, ya se instó a las unidades académicas y administrativas a hacer uso principalmente de tecnologías para hacer los pagos requeridos. En este momento estamos en una etapa de elaboración de una matriz con información que requiere el programa para poder validar cuántas transacciones financieras a nivel electrónico hace la institución y poder determinar si estamos en el margen para otorgar la certificación. El programa L nació en 2017 y tiene como objetivo lograr la máxima utilización de los servicios electrónicos que tienen disponibles los clientes para sus transacciones de cobro y pago. Esto se traduce en algunos beneficios que trae el evitar el manejo del efectivo y los costos asociados a éste. No queremos no dejar de usar el efectivo del todo porque es necesario siempre mantener una parte. Pero algunos de los beneficios son la disminución del riesgo del uso del efectivo, el aprovechamiento de las plataformas que nos brindan los bancos, una mayor trazabilidad de las operaciones y mayor control de ellas. Se prevé que para principios del segundo semestre de este año ya esté todo listo y se obtenga la respectiva certificación. Este reconocimiento, además de posicionar a la UCR como la primera universidad pública en alcanzarlo, demuestra el compromiso institucional con los procesos de mejora. COMPORTATIVES Gracias.